¡Ah, mira a tu alrededor! El océano está lleno de vida. No hay leones, tigres ni osos, pero hay tortugas, ballenas, delfines y enormes bancos de peces. Sin embargo, de repente, todos se dispersan en todas direcciones, dando paso a algo enorme y ominoso. Ahora solo podemos ver una sombra, pero se acerca, se acerca, y creciendo con cada segundo, vemos un enorme tiburón. El negro en su espalda, en marcado contraste con el blanco de su vientre, es el megalodón, el máximo depredador de los mares. Está nadando a un ritmo relajado. Obviamente no tiene mucha hambre ahora. Mueve perezosamente su cabeza gigante de izquierda a derecha, como un monarca reconociendo su séquito. Otras criaturas marinas se encogen de miedo ante la bestia y se mantienen alejadas para no convertirse en su próximo almuerzo. ¿Pero qué es eso? Un enorme banco de peces desnada desde las profundidades del océano, aparentemente en pánico, y engulle al gigantesco tiburón como si no lo viera. Algo los asustó tanto que no prestan atención al implacable depredador. El megalodón está molesto, muerde la masa plateada que lo rodea, engullendo a varias docenas de peces a la vez. Sin embargo, todavía no huyen de la bestia. En todo caso, parece que buscan protección. El tiburón abre sus fauces y se prepara para otro bocado, cuando algo largo y retorcido lo golpea en un costado. Un golpe lo suficientemente poderoso como para hacerlo cerrar la boca y luchar por mantener el equilibrio en el agua. Los ojos del megalodón se abren de par en par por la sorpresa. Se da la vuelta buscando al enemigo, pero tarda demasiado. Otro golpe aterriza en sus branquias, sacando el aliento de su boca. Sin embargo, en el último momento el tiburón nota la dirección del ataque. ¡Viene de abajo! Recuperando sus sentidos, la bestia gira su hocico hacia abajo y se lanza por el agua como un torpedo. Justo debajo ve una silueta borrosa, pero aún no puede discernir su forma. Sin embargo, es suficiente para el mech. Está enfocado en el objetivo, una criatura lo suficientemente tonta como para meterse con el rey del océano. Abre su boca, mostrando hileras de enormes dientes torcidos, y se lanza sobre el enemigo. Pero justo cuando cae sobre este, se tambalea hacia un lado y el tiburón chasquea las mandíbulas en el agua vacía. Ya enfurecido, se vuelve para enfrentar a la descarada criatura y logra verla, justo antes de recibir otro golpe aplastante en la columna. Al descender, aturdido, el megalodón observa como un calamar del tamaño nunca antes visto. Extiende sus numerosas extremidades en todas direcciones. Dos de ellas son mucho más largas que el resto, y el monstruo los eleva a su colosal cabeza. Luego se vuelve de costado hacia el tiburón, y el megalodón se encuentra mirando directamente a los ojos, del tamaño de una mantarraya, y tan negros como el abismo más profundo. El tiburón está petrificado por un momento, pero regresa justo a tiempo para ver venir otro golpe de uno de esos largos tentáculos. Viene directamente desde arriba, y el mech se desplaza rápidamente hacia un lado para evitar la paliza. La cosa larguirucha se precipita centímetros de la cabeza del tiburón, dejando un rastro de burbujas. Cuando el kraken lleva la extremidad hacia atrás, el megalodón ve la oportunidad y contraataca. Sus mandíbulas se cierran sobre el tentáculo, listas para arrancarlo. Pero algo no está bien. La cosa es gomosa, y los dientes del tiburón ni siquiera pueden perforarla. Aún así, aprieta las mandíbulas cada vez más, y siente que el calamar monstruoso se retuerce para liberarse. Al darse cuenta de que no puede desgarrar la extremidad, el mech comienza a tirar. Se aleja del kraken, pero esta vez no es lo suficientemente rápido. Se olvidó del segundo tentáculo atacante y vuelve a recibir un fuerte golpe en el costado. El impacto hace que suelte la extremidad, pero está demasiado enojado para sentir dolor. La bestia se vuelve hacia su némesis y se lanza hacia adelante, apuntando a ese ojo gigante con su hocico. Sin embargo, el kraken reacciona a la velocidad del rayo. Gira en su lugar para encontrarse con el cazador que se aproxima con todos sus tentáculos cerrados y entretejidos como un escudo viviente. El megalodón golpea la masa que se retuerce a toda velocidad y se desvía hacia un lado. Sin perder impulso, gira suavemente y se lanza hacia el enemigo desde el otro lado. Esta vez el calamar no puede protegerse. Las 60 toneladas del megalodón martillan el costado de la cabeza del kraken. También es gomoso y maleable, pero el monstruo obviamente está aturdido por el impacto. Se balancea hacia un lado y comienza a hundirse. Eufórico por su éxito, el megalodón continúa el ataque y abre sus mandíbulas de nuevo para golpearlas en la cabeza de la criatura. Pero el calamar de repente se lanza en picada y el megalodón se encuentra en una maraña de tentáculos más cortos, pero más gruesos y mucho más fuertes que los dos largos. Se agita tratando de liberarse, pero las extremidades están cubiertas de grandes ventosas. Nada de lo que capturan puede escapar. La masa de tentáculos se desenreda y el megalodón ve el enorme pico frente a sus ojos, a solo cuatro metros de distancia. No es lo suficientemente grande para tragarse una presa de ese tamaño, pero las extremidades atraen al tiburón hacia él de todos modos. Como último recurso, el megalodón decide darle un cabezazo al pico del kraken. Con un movimiento fluido, golpea su cola y se impulsa hacia adelante con los dientes apretados. El calamar no esperaba el ataque y solo logra cerrar su pico cuando el hocico del tiburón lo toca. Un ruido sordo y el kraken es empujado hacia atrás con fuerza, liberando al mech de su agarre. Las ventosas sueltan el cuerpo del tiburón, dejando rastros desiguales de cicatrices redondas. El megalodón persigue al enemigo antes de que se dé vuelta y trata de morderlo de nuevo, pero ya es demasiado tarde. El kraken se da la vuelta y empieza a escabullirse a gran velocidad. Sin embargo, el tiburón no lo deja pasar y acelera. Ve un remolino de tentáculos ante él, mientras el calamar se adentra en las partes oscuras del océano. Y luego, de repente, pierde de vista al monstruo. Pierde de vista todo de hecho. En un mero instante, todo lo que el tiburón puede ver es pura oscuridad. Y peor aún, no huele a nada. El megalodón mira a su alrededor frenéticamente, tratando de captar cualquier movimiento. Y luego ve chispas brillantes y cae, mientras dos poderosos tentáculos golpean su espalda a la vez. El calamar gigante había soltado una enorme nube de tinta, pero en lugar de escapar, usó la cubierta para reagruparse y atacar al megatiburón por detrás. Funcionó. El meg está mareado y parece que no puede orientarse. El kraken aprovecha la oportunidad para intentar terminar el asunto. Empieza a agitar sus largas extremidades de ataque, golpeando al tiburón sin darle ni un solo momento de respiro. Pero el meg, sorprendentemente, se enfurece con el asalto y comienza a morder los tentáculos que lo golpean desde todas las direcciones. Falla una vez, dos veces, pero el tercer intento logra atrapar una de las extremidades con sus monstruosos dientes. Sabiendo que no puede atravesar su textura gomosa, el tiburón comienza a tirar de inmediato. Gira hacia arriba, hacia la superficie y usa toda su fuerza restante para arrastrar consigo al calamar que se resiste. El kraken sigue golpeando a su enemigo con el único tentáculo que le queda. Pero en vano. El meg parece estar demasiado decidido a salir a la superficie. La bestia está aterrorizada. Su hábitat es profundo y oscuro, mientras que las aguas poco profundas son dominio del megalodón. Sin embargo, no puede hacer nada más que mirar. Sus ojos gigantes se hacen aún más grandes, mientras el tiburón monstruo lo arrastra hacia el sol cegador de arriba. Finalmente, el megalodón sale a la superficie, tentáculo en boca. El peso es demasiado para que pueda saltar alto, pero la velocidad y el impulso son suficientes para lanzar al calamar hacia arriba. El tiburón suelta la extremidad blanda e inmediatamente vuelve a sumergirse, golpeando al kraken con la cola en el camino. El enorme cuerpo se estremece y aparece en la superficie, pero luego también se sumerge. Pero solo para ver una forma de meca que se acerca a su cabeza en forma de campana. Por suerte, el objetivo no fue muy preciso y el calamar solo es rosado por los dientes afilados, pero la bestia ya ha tenido suficiente. Espera a que el mec se acerque de nuevo y suelta otra nube de tinta. El tiburón está desorientado y el kraken acelera hacia las acogedoras profundidades oscuras del océano. No se convertirá en la escena de nadie esta noche. A medida que la tinta se disipa, el megalodón mira a su alrededor y no ve nada más que un océano vacío. El calamar se ha ido. Mira con nostalgia el oscuro abismo de abajo. Sabe que esta pelea puede haber terminado, pero la batalla solo ha comenzado. Se volverán a encontrar. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.